A este oso negro no solo le arrancaron a su familia, sino también su identidad sexual, la quijada y las garras, todo para dar un show en el Harley Circus en Yucatán. Era un espectáculo trans, o sea, si hablamos de esto, que consistía en tener unas zapatillas rosas, una falda, un tutú rosa, un olán que cubría las tumoraciones que tenía en su cuello, los nódulos que tenía en su cuello y la cadena que tenía, ya está encarnada, y una sombrillita. Sometido a un papel infame, a Invictus le amputaron su maxilar. Con gran esfuerzo apenas puede beber y comer. Además, tenía fracturado un brazo. Él nos ha demostrado, porque pese a que a muchos se rían, él ha superado la depresión que tenía, el síndrome que tenía de esconder la cara y taparse su rostro, porque se tapaba su rostro y no nos daba el rostro. Ahora ya da su cara, lo podemos ver cara a cara. Aquí también se rehabilita la famosa Leona Morelia decomisada al circo Daniela Taide, con sarna, descalcificada, sin pelaje y sometida a golpizas en forma cotidiana. Como funcionarios públicos recibimos miles de cortesías en una carpa de 1.500 butacas. ¿Cómo, entonces, es negocio o no lo es? Por supuesto que no lo es. ¿Qué es el negocio en los circos? Rentas tu nombre, rentas a los animales. Ahí está el negocio. En nuestro país hay 183 circos registrados, 69 han sido inspeccionados y se descubrió que poseen 700 ejemplares. De ellos, 99 animales tuvieron que ser asegurados y canalizados a zoológicos y centros de investigación. Parafraseando a Saramago, ¿no? Que cierran todos los circos y los zoológicos del mundo. Pero que no cerremos los zoológicos por cerrarlos. Que cambiemos de actitud y los convirtamos en unidades de rescate que se repliquen estas situaciones. Invictus será enviado al hospital del Wild Animal Sanctuary, en Estados Unidos, en busca de un implante que le devuelva su dignidad. Solo dos ejemplos del martirio que muchos animales viven en los circos. Tanto Invictus como Morelia han sufrido lo indecible. Ahora se busca ayudarles a recuperar su instinto animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!